¿Cuál es tu forma de ser y de pensar? Río cuando quiero reír Lloro si tengo que llorar Canto cuando quiero cantar Porque así yo soy feliz y no perderán los demás Porque yo soy como quiero ser Sin mandatos ni fronteras Soy como quiero ser La que quiera, que quiera Y la que no, que no me quiera Gracias por ver el video